Siempre hubo desde el día cero tres argentinos implicados, uno ya se entregó a la justicia pero en Italia, estamos hablando de Alejandro Bursaco. Faltaba que aparecieran los Shinkins, padre e hijo, aparecieron Leandro Illia, hola. Hola, ¿cómo te va Romy? Efectivamente, Mariano y Hugo Shinkins, padre e hijo aparecieron, se presentaron ante los tribunales de Comodoro Pi y obviamente lo pusieron presos a los dos, padre e hijo, a los dos inventores, socios y presidentes de Full Play, una de las tres empresas acusada de soborno a la FIFA. Recordemos que tanto Alejandro Bursaco como los hermanos Shinkins, torneos Full Play y Traffic, entre los tres habían conformado la empresa Datiza y esta empresa está acusada, las tres empresas, pero esta empresa Datiza en particular conformada por las tres empresas que dije anteriormente estaban acusadas de sobornar con 150 millones de dólares a los funcionarios de la FIFA para que les den los derechos de las transmisiones de los distintos eventos tanto Copa Libertadores como Copa Sudamericana como Copa América, es más, esta Copa América también está manchada porque tenía los derechos torneos que en su momento era el CEO Alejandro Bursaco que tuvo que renunciar por obvios motivos Full Play de los hermanos Shinkins que hoy se entregaron ante la justicia y Traffic también con José Aguila que fue la persona que delató a los argentinos tanto a los hermanos Shinkins como Alejandro Bursaco hoy en día en Italia Si te parece, vamos a escuchar la palabra de Jorge Enzorregui, quien es el abogado de los hermanos Shinkins hablando y diciendo que tanto Hugo como Mariano, padre e hijo, son inocentes Habrá que creerles, mirá, escuchá El procedimiento es en una lectura de un acta en el que se comunica el estado que el requeriente ha solicitado su detención y que se va a estar a la espera de la documentación que remita a Estados Unidos que ustedes saben que tiene un tema prudencial para remitir la documentación y ahí accederemos a esa documentación Vamos a ver qué es lo que resuelve el juez argentino de Soteriores Argentinos respecto de la extradición y después veremos ¿Sería el arresto domiciliario al mayor? En la legislación argentina prevé que para una persona de determinada edad y con afecciones de salud podría corresponder ¿Y eso lo van a pedir ustedes? Vamos a ver, vamos a esperar que jugamos Bueno, habrá que esperar a ver cuál va a ser el futuro tanto de Hugo como de Mariano Ginkis Recordemos que Alejandro Bursaco en estos momentos está en Italia se presentó ante la justicia, está con arresto domiciliario y se está purgándonos, se está peleándonos la extradición a Estados Unidos Gracias, León El primer paso para superar un adicto